Hola a todos, aquí Tierra Finable y bueno, estamos en un nuevo unboxing de Disney Infinity 2.0, iba a decir 3.0 porque así me da por adelantarme en el tiempo. Y bueno, ¿por qué tantos unboxings? Os voy a contar una cosa graciosa, voy a abrirlo así, porque es como estoy y no me da la gana guardarme la mano. Bueno, tengo un canal de unboxing, o sea, gameplays no hago porque no puedo, ni tengo tiempo ni nada. Unboxing pues veis que dura en nada, en 6 minutos o menos, y si es de uno solo pues no dura nada. Puedo sacarlo siempre, y lo voy a abrir igualmente, o sea que me da igual abrirlo, esta parte no se abre bien, me da igual abrirlo con una cámara delante o no. Y ya que puedo pues lo hago con una cámara delante. Bueno, tengo unboxings por ahí por subir, o sea, subí, aparte de los amiibo que hay por ahí perdidos, subí el de Diddy Consi por ahí, subí el de, no, no, Disney Infinity, subí, es toda la mierda, subí, bueno, subí enseñando las cosas, para todo en nada. Subí, subí, eh, el del pack de Disney Infinity que está, que lo grabé en esta zona igual. Subí también el pack de, eh, de Iron Man y la Viuda Negra. Subí también creo que por ahí, no, no hay más subidos. No, no hay más subidos. Tengo que subir, el de Thor, el de Hulk, primero el de Hulk que fue el que consiguió primero. El de Thor, mirad que bien sale el pack de gado. El de Thor. El de, el de, el de Aladini y Yasmín. Este del pato Donald, que veis como mola el pato Donald. Tiene un aire gracioso. El césped así que es la hostia, mirad. Mirad a lo que se ve. No se ve. Pero es esto que me da. No, no se quiere ver. No puede ser. Bueno. El del pato Donald. Y luego tengo otro por ahí de, de Loki. Esto es pereza mía, no lo sé. Seguramente sí. Y bueno, pues este es el vídeo. Si veis como no dura nada, pues puedo subirlo. Y bueno, una anécdota graciosa de esta, de esta figurita. O sea, eso de que vas al game a comprarlo, ¿no? Tú tranquilo. Solo. Bueno, solo. Sí, solo. No eres miembro del, del game. Puedes serlo. Yo puedo serlo, pero la verdad es que no lo soy. Tengo que hacerme miembro también. Eh, bueno. Vas. Y te quiero comprar. Vas tal que así, ¿vale? Vas tal que así. Te quiero comprar al pato Donald. Así. Vas tal que así. Te quiero comprar al pato Donald. Y le dicen, eh, vale. Son 12 euros, creo que me han costado, no sé. Y yo como, vale, pues, pues esto, pues el pato. Le dicen, van a salir nuevas figuritas. La de Yasmin, la de Loki, la de Falcon, la de Mino Verde, la de no sé quién más, la de no sé cuál. Y van a salir no sé qué juego. Van a salir Amiibos, también van a reponer más Amiibos. Van a salir, eh, no sé qué, más juegos. ¿Quieres reservar alguno? ¿Eres miembro, no sé qué? Qué pesados. Quiero un puto pato. Y si quiero algo más, volveré. Pero dejadme en paz. Coño. Y bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y espero que no os pase como yo para comprar este... Miñeguito o cualquier otro. Hasta la próxima.